Hey tú, sí tú, soy un plugin gratis de la marca Waves, descárgame pues Y también quédate en este video que te voy a mostrar paso a paso cómo te va a funcionar, cómo utilizarlo, en dónde utilizarlo Y también paso a paso de cómo instalarlo para que te funcione Ya sabes, Eddy, productor musical Entonces se trata de este plugin que se llama One Off Weather Que aquí lo tenemos, ya nos hicieron bolas con tantos números Primero nos dicen que nos van a dar 40% off con este cupón, Last Call Después aquí nos dice que regularmente cuesta 49 dólares Después nos dice que nos vamos a ahorrar un 51% Y después nos dice que está a la venta 39.99 Después nos dice que está a 23.99 Y hoy viene Eddy, productor musical, a decirte que va a estar a 0, 0 pesos, 0 centavos Entonces no vas a necesitar ningún cupón, nada más vas a necesitar seguir mis pasos Que te los voy a dar en este video Así que si te lo avientas, que no es mucho el tiempo, vas a ganar este plugin Y también te voy a mostrar cómo instalarlo, cómo lo puedes activar Y cómo te va a funcionar y para qué te va a funcionar Así que vamos a aventarnoslo rápido Es este plugin, se llama Weather Y si lo traducimos de alguna manera sería algo así como más húmedo, más mojado ¿Qué no? Más mojado, no sé cómo traducirlo No hay que traducirlo Entonces aquí ya viene para qué te va a servir Te dice que es una reverberación fácil de utilizar Si hemos checado los plugins de Waves, hay una librería que se llama OneNove Que es para fácil, para facilistarte la vida No te ponen más de una perilla No vas a encontrar muchos parámetros que moverle, que saber Aquí nada más, como el nombre te lo dice, te dan un off Y con ese te haces bolas, le subes o le bajas Para cosas sencillas, para cosas rápidas, te va a servir este plugin Entonces se trata de este plugin que le va a agregar profundidad y dimensión Al track en el que se lo estés poniendo Es muy sencillo de usar y nos va a servir mucho para guitarras, para voces, para baterías Para hacerlas sonar más grandes esas baterías, esas guitarras, esas tarolas Lo puedes usar para casi cualquier track Si no es para que para todos puedes experimentar Y este plugin te puede servir para todos esos sonidos que necesitan ser más sentidos que escuchados Así es, te va a ayudar a mandar algunos sonidos para atrás Acomodarlos en el espacio por medio de este efecto de tiempo que te está agregando en tu sonido Entonces te va a servir como una reverberación Pero te va a servir para simular desde un espacio muy pequeño hasta un espacio muy grande Entonces vamos a aplicarlo Aquí primero lo voy a aplicar a una voz Aquí es una voz que tengo, que no está afinada, que no está editada, que no está ecualizada Que es una sesión que me acabo de encontrar ahí entre mis sesiones Entonces como ya sabes, este plugin se trata de un efecto El cual te va a ayudar a brindarle espacialidad a lo que sea que se lo pongas Hay dos tipos de agregar este tipo de efecto Lo puedes manejar por medio de un inserto Que ahorita lo vamos a checar por un inserto Y también por medio de un auxiliar para hacerlo paralelo Sinceramente si me preguntas a mí A mí me gusta usar este tipo de efectos por forma paralelo Por medio de un envío para poderlo nivelar un poquito más Pero este plugin también está diseñado para que lo puedas meter directo como un inserto Y también para que lo puedas usar por medio de un auxiliar Entonces vamos a usarlo de las dos maneras ahorita Entonces yo aquí tengo mi voz Está seca, completamente seca la voz ¿Qué pasa si agregamos este plugin? Aquí le voy a poner ajuste de fábrica y vamos a activarlo Vamos a empezarle a girar a esta perilla que tenemos aquí Aquí ya viene el nombre del plugin Aquí ya viene como los 10 niveles que tiene Pero entre esos niveles ahí le puedes mover si quieres Entre el 3 y el 4 y puedes estarle jugando No solamente es entre 3, 4, 5, 6 También puedes seleccionar un 3.5, 3.3 Te da mucho rango para poder seleccionar el nivel que quieres estar manejando Entonces vamos a ver qué pasa si lo ponemos por ejemplo en el 2 Ya le dio un poquito de espacialidad a la voz Ya no me la dejó seca Por eso se llama Wethel Entonces vamos a meterle ahí un 4 a ver qué tal Ya la va empapando poco a poco Vámonos al 7 Ya va sonando a iglesia un poquito esto Vamos al 9 Ya la aventó para atrás Perdió presencia la voz ahí, perdió mucha presencia Pero igual por ejemplo si tienes unos coros Y no quieres que estén tan enfrente Quieres que estén atrás con un poquito ahí de ambiente Este plugin es el ideal Entonces a ver, vámonos hasta el 10 Así atascadísimo Ahí está el 10 No perdió el sonido Por ejemplo si le agregamos una reverberación a este canal Así cruda 100% la reverberación Con el mix hasta arriba Nos va a desaparecer la voz y va a sonar el puro efecto Y con este no, nos dejó sonando la voz Nos hizo ahí un blend automático De nuestra señal original Y nuestra señal con este plugin Pero así es como sonaría con este plugin Esto sería una forma en la que yo lo podría utilizar A ver, vamos a probarlo Aquí tengo un ukulele No tan bien ejecutado el ukulele Pero vamos a probar a ver cómo suena con este ukulele Entonces vamos a activar este plugin Y vamos a empezarle a subir A ver cómo nos va Seco No me gusta mucho volumen en el ukulele Por ahí se me hace bien Por ejemplo un 10 Ya perdió toda la presencia el ukulele Pero sí un número chico por ahí Y la voz Entonces ya puedes seleccionar ahí un número que te guste Pero también hay otra forma de utilizar este plugin en especial Que lo puedes hacer por medio de un envío de un auxiliar Por medio paralelo Entonces yo aquí agregué un canal auxiliar estéreo Este plugin viene para que lo utilices en estéreo y en mono Depende en qué lo estés metiendo Entonces yo aquí lo agregué por medio de un auxiliar estéreo Ya sabes lo conecté por auxiliar Y aquí por medio del bus le vamos a estar metiendo ahora este plugin a la voz Entonces vamos a escuchar ahora cómo suena por medio de auxiliar Aquí nuestro one off Lo vamos a poner ahorita en un 5 por ejemplo Y vamos a empezarle a subir a nuestro auxiliar Nuestro envío aquí de la voz Entonces esto yo lo ocuparía Para que no pierda presencia la voz Para que no deje de sentirse Enfrente a la voz como debe de estar Pero tenga el efecto de grandeza Y de ambiente De ambiente de una espacialidad grande Entonces por ejemplo aquí me gustó Ahí no perdió presencia la voz para nada Entonces aquí si el one off lo subo hasta el por ejemplo el 9 Quiero que sea utilizarlo como una reverberación grande Entonces vamos a escuchar ahí Vamos a ver qué pasa si metemos este one off hasta el 10 Aquí tenemos el número 10 por medio de un envío Vamos a escuchar cómo la diferencia por medio de un envío Aquí vamos a aplicarlo Ahí se escucha la voz Tiene su ataque Tiene la voz su presencia como debe tenerla Ahora vamos a ver qué pasa si desactivamos este envío Y este one off lo agregamos ahora por medio de un inserto Y le ponemos en el 10 Ahí perdió toda la presencia Ahí no estamos utilizando el envío El paralelo Ahí está por medio de un inserto este one off Hasta el 10 Ve cómo suena la voz Suena bien el espacio Pero como para que se vaya la voz para atrás Si hubiera otra voz principal en medio Yo lo usaría más o menos así Pero ya no tiene presencia la voz Pero yo quiero presencia Entonces activamos el otro one off Desactivamos este one off por inserto Ahora lo vamos a hacer por medio de paralelo Y este one off igual está en 10 Pero ahora lo estamos mandando por medio de bus Vamos a escuchar ahí por medio de bus Presente Con buena espacialidad me gustó Así yo lo ocuparía Se me hizo Me gustó mucho De hecho igual para el ukulele lo ocuparía Creo que por medio de este auxiliar Ahora vamos a checar Me gusta Me gusta más porque se siente más bonita la reverberación Así se siente más controlada también No te avienta solamente tu instrumento para atrás Entonces está diseñado para que lo puedas utilizar De las dos maneras Si quieres echar elementos para atrás de tu mezcla Ponlo como inserto Ahí corres el riesgo de no poderlo controlar bien Pero si lo quieres Si quieres tener un control Y no perder tu presencia en tus instrumentos Hazlo por medio de este envío En fin es un plugin muy sencillo de utilizar Con solo un off Entonces no te vas a romper la cabeza Con agregarle todos los parámetros Que un reverb te da Nada más un off Y aquí tú seleccionas la densidad La intensidad más bien de este plugin Que quieras tener Lo puedes tener muy pequeño Hasta muy grande Puedes tenerlo en la voz Lo puedes meter en una tarola Esto sonaría bien fregón una tarola Me gustaría probarlo No lo tengo aquí Tú lo podrías intentar con cualquier otro sonido Con un violín, con una tarola Estaría muy bueno experimentar con este Ahí tienes una reverberación De una marca profesional Tienes una reverberación fácil de utilizar Y tienes una reverberación 100% gratuita 100% legal Porque este plugin Es una licencia para siempre Y es una licencia 100% legal Así que quédate Porque ahora vamos a instalarlo paso a paso Y tienes que seguir paso a paso Para que te funcione De esta misma manera Así que vámonos a la instalación Entonces no hay que perder más tiempo Vamos a instalar este plugin paso por paso Acuérdate que aquí En la cajita de descripción de este video Te voy a dejar este link Para que nada le des clic y te lleve a esta página Que estamos viendo aquí en pantalla Entonces le das clic ahí Si lo estás viendo en YouTube Y si no lo estás viendo en YouTube Ve al video en YouTube Y ahí te va a salir este link Que tenemos aquí Antes que nada Es importante que tengas una cuenta En la página de Waves Con los plugins pasados de Waves Que hemos visto Si ya tienes un plugin de Waves Seguramente ya tienes una cuenta Si no tienes una cuenta Tienes que hacerla directo aquí En la página de Waves Waves.com También te voy a dejar el link Aquí abajito para que la hagas Si no la tienes Entonces si ya la tienes Solamente antes que nada Tienes que iniciar sesión Entonces aquí iniciamos sesión Pones tu username Pones tu password Le pones que no eres un robot Y le pones iniciar sesión Y ya Eso es lo primerito Que tienes que hacer Para que se agregue Una vez que ya abramos Este link En donde Te lo voy a dejar igual Aquí abajo este link En donde nos van a dar Este plugin gratis Al momento de darle aquí Obtener este plugin gratis Nos va a arrojar Nuestra licencia automáticamente Y nos las va a guardar En nuestra cuenta Por eso tenemos que tener Iniciada sesión antes Entonces aquí es en donde Vamos a poner nuestro usuario Y nuestra contraseña Y ya después nos vamos Al otro link A este que estamos viendo En pantalla Si tú todavía no tienes Una cuenta en Waves Es muy fácil hacerla Es gratis Entonces nada más Tienes que tener un correo Y poderla verificar tu cuenta Aquí le pones en sign up now Y empiezas a hacer tu cuenta Pero si ya tienes una cuenta Nos vamos aquí arriba Donde dice login Y aquí vamos a iniciar sesión En esta cuenta Entonces como yo ya tengo Una cuenta Solamente voy a poner Mi contraseña Mi password Voy a ponerle Que no soy un robot Hago aquí todo Todo este rollo Que me da Y le ponemos En iniciar sesión Una vez que ya iniciamos sesión Aquí ya dice Welcome Eduardo Ya vienen mis productos Ya inicié sesión bien Ahora si nos vamos A la página Al link Que te voy a dejar Aquí abajo del video Entonces vamos a darle click Nos va a llevar aquí Que va a decir aquí Waves One up weather Aquí dice Free for my loops users Y aquí nos va a salir Toda la información Que te platicaba Que va a ser Hasta septiembre 28 Nada más Así que tenemos Muy poquitos días Tenemos casi 9 días 8 días Entonces toda esta semana Va a estar funcionando Aquí que Aquí ya viene Que pues es este Plugin gratis Aquí ya viene Todo lo que se trata Todo lo que te platicaba Hace ratito Entonces aquí Después de llegar a esta página Le vamos a dar Aquí donde dice Get what not weather free Y aquí ya me dio Automáticamente un número Con solo darle click A ese botón Y aquí ya dice Mi número Mi número de registro Aquí dice serial Y ya viene todo este número Y dice que ya fue agregado A mi cuenta Entonces Así de fácil Con solamente darle un click Ahí se agrega Automáticamente Esa licencia Que nos están dando De este plugin A nuestra cuenta Es importante Como te decía Tienes que tener Una cuenta primero En Waves Es muy importante Tener una cuenta En Waves Porque ahí es en donde Se van agregando Todas las licencias Todos estos plugins Gratis o comprados O como sea que los tengas Tienes que tener una cuenta En la página En la página de Waves Entonces es muy fácil Hacerla Muy 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 sencillo Hacerla Y son estos requisitos Tener una cuenta Y también tener descargado El Waves Central Que es muy fácil De instalar No pesa nada Y es el manager Que se va a estar encargando De manejar tus licencias De manejar tus plugins De instalarlos De activarlos Entonces Es importante En los plugins pasados Que hemos visto de Waves Los plugins gratis Necesitas tener también Descargado Ese de Waves Central Entonces es como una herramienta Básica que la tienes que tener En tu computadora Si no la tienes Automáticamente aquí Después de que nos dio Este código Le vamos a poner Aprende cómo instalar Y activarlo Este plugin Y nos va a mandar A una página En donde ya te dice Cómo instalar Y cómo descargar Waves Central Si es que no lo tienes Entonces aquí ya te sale Si eres de Mac O si eres de Windows Ya descargas Waves Central Y si tú ya lo tienes En tus aplicaciones Pues nada más lo abrimos Y ahorita lo vamos a activar Entonces si todavía No tienes Waves Central Le das clic aquí Lo descargas Lo instalas Aquí viene paso por paso Cómo instalar Waves Central Podemos verificar Que ya tenemos Este plugin En nuestros productos Ya nos puso La licencia automáticamente Si nos vamos aquí A mis productos Y ahí nos van a salir Ya los plugins Que tenemos comprados O regalados O cualquier tipo de licencia Que tengamos con Waves Nos va a salir aquí En mis productos Entonces aquí ya tenemos El One of Weather Ya lo tenemos aquí En nuestras licencias Aquí viene Es la versión 11 Entonces ahora nada más Hay que activarlo Lo puedes activar hoy A mañana Ha pasado en un mes En el tiempo que quieras Pero esta licencia Ya es tuya Ya no te lo van a quitar Y es una licencia perpetua Como te comentaba también No va a ser nada más Como un trial version O algo así Este es para siempre Entonces tenemos que abrir Waves Central La aplicación que te comentaba La cual nos va a ayudar A activar y a instalar Todo este tipo de plugins Nos va a salir así Como en la pantalla Lo estamos viendo Y aquí es en donde Nos van a salir los plugins Que tenemos Todos mis productos Que ya tenemos Aquí ya nos va a salir Que diga luego Automáticamente One of weather Si no has iniciado sesión Tienes que iniciar sesión Entonces ya que iniciaste sesión Te van a salir aquí Tus plugins Aquí one of weather Aquí es en donde Le vamos a dar click En este circulito Y aquí del lado derecho Nos va a decir algo Que se va a instalar Este plugin Licencia completa Y es una licencia completa No es prueba Y aquí abajito Nos va a salir un botón Que va a decir Instalar y activar Aquí le vamos a dar click A ese botón Que va a decir Instalar y activar Va a decir que está preparando Nos va a pedir ahí una contraseña Pero es la contraseña Que tú utilizas Para prender tu computadora E iniciar sesión No es un password No es nada raro Es la contraseña Cuando prendes tu computadora Entonces ya está copiándose Aquí el plugin No parece que sea muy pesado Va rápido Y pues ya se está instalando Y se está activando En el mismo paso Entonces no hay que hacer Nada raro Aquí ya te va a salir Un anuncio Que va a decir Instalar Instalación y activación Completada Y aquí ya le vamos a poner Exit central Para que ya nos saque de esto Que ya no lo necesitamos O ok Nada más Como para seguir ahí En esa página Entonces ahora sí Vamos a abrir nuestro DAW Con el que estemos trabajando Ya sabes Pro Tools Cubase CFL Studio Con cualquier DAW Que sea que estés trabajando Te va a funcionar Este plugin Entonces ya nada más Vamos a tenerlo que abrir Y vamos a checar A ver si es cierto Que ya se instaló Y si nos está funcionando Correctamente Acuérdate que tienes que seguir Todos estos pasos Tal cual Para que te funcione De esta manera Así como me está funcionando A mí Y lo puedas instalar Sin ningún problema Entonces una vez que ya abrió Tu sesión De tu DAW Con el que sea que estés trabajando Vamos a tratar de agregar Este plugin Lo vamos a encontrar En la carpeta Por ejemplo De Pro Tools En otros Aquí vamos a encontrar Este que va a decir One of Weather Y le vamos a dar click ahí O también Si lo tienes por marcas Aquí te va a salir En Waves Audio Este One Weather Entonces Entonces lo vamos a dar a click Lo vamos a abrir Y listo Ya abrió No te piden ninguna licencia Ya se activó Ya lo puedes empezar A utilizar desde este momento Acuérdate Suscríbete en este canal Dale manita para arriba Si te funcionó También ayúdame Comentando cualquier cosa En este video Porque de esa manera A mí me ayudas A que sigan Promocionándose mis videos A que le siga apareciendo A más gente También te quiero invitar A que cheques mi Instagram Y Facebook En donde subo de repente Tips de audio De producción Plugins gratis También si no estás suscrito A este canal Ya sabes aquí en YouTube Suscríbete También ya sabes Dale click a la campanita De un ladito Para que seas la primer persona En ver este tipo de plugins Este tipo de tips Consejos de audio Producción Y muchísimas otras cosas más Así que No pierdas tiempo Descarga Este plugin es de Waves Es completamente gratis Así que no tienes mucho tiempo Ya sabes Eddy productor musical Esto es algo que tal Lo despedinte Esto es algo que tal